Bienvenidos a este segundo vídeo donde vamos a hablar sobre las noticias más importantes o lo más nuevo que está pasando en el mundo de los productos financieros. Vamos a ver todas las noticias que se dieron esta semana en los productos financieros y espero que alguna de esta información les sirva. Bueno, la primera noticia con la que vamos a empezar este noticiero es que ya puedes asociar tu cuenta de débito de la tarjeta NU a tu billetera de Google. Desde hace como dos meses se liberó para todos la cuenta NU. La cuenta NU es una cuenta ya respaldada por una fintech autorizada de NU, bueno de Nubank, que antes solamente emitía tarjetas de crédito. No, ahora ya puedes también tener una tarjeta de débito. Y hace unos días se informó que ya puedes asociar tu cuenta NU a lo que es tu billetera de Google. ¿Qué es la billetera de Google? Bueno, la billetera de Google es una aplicación o una herramienta, como ustedes quieran llamarlo, que te permite pagar sin contacto en los diferentes comercios. Pero para eso, para que funcione como su nombre lo dice, billetera, tú necesitas agregar una cuenta o una tarjeta de crédito. Con una cuenta o una tarjeta de crédito asociada a tu billetera de Google, ya puedes comenzar a pagar en los diferentes establecimientos que acepten esta forma de pago. Por ejemplo, puedes apagar en centros comerciales directamente con tu billetera de Google. ¿Cómo descargas la billetera de Google a lo que es tu teléfono celular? Bueno, para descargarla simplemente buscas en Google Play billetera de Google. Si están en México, si están en otros países donde también hablan español, tiene otro nombre como Wallet en Estados Unidos, que significa billetera, pero es otro nombre. Ustedes lo buscan conforme a otro nombre, pero en México sí se busca como billetera de Google, la descargan, crean su cuenta y lo que asocian su cuenta, su cuenta de NU. Simplemente asocian su cuenta de NU y ya pueden comenzar a pagar con su cuenta de NU asociado a su billetera de Google de una forma más segura. Vamos a pasar a lo que es la siguiente información. Bueno, la siguiente información es que las terminales Point tienen un descuento de más del 70% y esto es unos días antes del Hot Sale. Si ustedes les interesa comprar una terminal Point Blue, lo pueden comprar en 179 pesos, Point Air en 799 pesos o Point Smart en 1799 pesos. Para eso les dejo un enlace en la descripción de este video para que vengan directamente aquí a la página oficial de Mercado Pago a la tienda oficial y compren lo que es su terminal. Como pueden ver, y estábamos hablando la noticia anterior de Google Pay, de la billetera de Google. Bueno, si ustedes tienen una terminal Point Smart o Point Air, ustedes pueden pagar con la billetera de Google, como lo pueden ver aquí, aquí está. Y para eso es un uso, ¿no? Por eso mismo enlacé esta noticia después de la primera noticia, porque estábamos viendo que era una billetera de Google, que es la billetera de Google. ¿Cómo puedes pagar? Bueno, si tú tienes una terminal de estas, puedes aceptar que los clientes te paguen con la billetera de Google, como lo podemos ver aquí. Simplemente, si les interesa comprar una terminal, le dan en la descripción, que en la descripción les dejo un enlace y también en el comentario fijado para que vengan aquí y puedan aprovechar los descuentos. Le dan aquí a comprar y ya los va a llevar a la sección de compra. Y vamos a pasar a lo que es la tercera noticia. ¿Qué es la tercera noticia? Bueno, la tercera noticia es que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó una autorización a una fintech de Uber. ¿Esto qué significa? Significa que Uber, tanto Uber que ustedes que conocemos como el servicio de transporte y la entrega de comida a domicilio, va a tener una fintech autorizada. Significa que va a tener su propia tarjeta de débito. ¿Por qué va a tener su propia tarjeta de débito? Bueno, porque la autorización fue exclusivamente para una IFPE. ¿Qué significa IFPE? Significa Institución de Fondos de Pago Electrónico. O sea, una tarjeta de débito o una tarjeta o una aplicación que te permita hacer pagos interbancarios. Eso significa que en cualquier momento de este año, Uber va a lanzar su propia tarjeta y no dudemos que también en cualquier momento va a lanzar su tarjeta de crédito. Como lo pudimos ver primero, Rappi lanzó su cuenta, ¿no? Luego lanzó su tarjeta de crédito, la RappiCard. Luego Didi también emitió lo que es su tarjeta de crédito. Y ahora Uber va por el mismo camino. Se ve que estas empresas es como que el camino al que quieren llegar, ¿no? También a convertirse en instituciones financieras. Vamos a ver, vamos a esperar un poco más de información y ver qué es lo que está tramando Uber. Vamos a pasar a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es que ya pueden abrir una cuenta en Viu. ¿Viu qué es? Viu es una aplicación que te permite crear una cuenta inmediata. O sea, una cuenta digital. Apertura 100% digital. Después les voy a hacer un video exclusivo hablando sobre esta cuenta porque realmente me parece una muy buena opción si ustedes quieren una tarjeta para comprar por internet. Porque es una tarjeta que está respaldada por un banco, como lo podemos ver aquí. Está respaldado por banca a firme, lo que te garantiza que tengas un seguro para tus ahorros, ¿no? Con el IPAV. Eso es muy bueno, pero no solamente es bueno por eso. No solamente es muy bueno esta tarjeta por eso, sino porque es aceptada en diferentes cajeros automáticos. Miren, retira sin comisión en cajeros con la lenza a firme, Escocian Bank, Banquillo en Bursa y Banco Azteca. Banco Azteca. Eso significa que en cualquier parte vas a tener... Un banco para retirar tu dinero, ¿no? Y además puedes depositar en OXXO. O sea, se me hace una tarjeta muy buena, una muy buena opción. Espérenme unos días para que yo les cree un video hablando sobre todo lo bueno de esa cuenta, porque se me hace que va a ser una cuenta muy buena. De hecho, yo la cuenta que más recomiendo siempre es la cuenta de iBanco. Se me hace una cuenta perfecta porque tiene todo. Puedes comprar acciones, puedes invertir, puedes solicitar tu tarjeta de crédito, está respaldada por un banco. De hecho, les voy a dejar un enlace también en la descripción de este video por si quieren abrir su cuenta de iBanco. Es la que yo más recomiendo, pero esta que apenas acaba de llegar, que es una cuenta nueva, que la puedes abrir desde tu teléfono, también se me hace una muy buena opción y también creo que va a llegar a romper el mercado financiero. Se me hace que va a ser una muy buena tarjeta. Yo la que recomiendo es iBanco, pero esta se me hace que va a ser una muy buena tarjeta. Entonces, estas son las noticias que ha habido y nos vemos en el próximo video.